Bueno, 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 grupo hermoso, mil, mil bendiciones para todo. Hoy les trae una pequeña rutina de sed, de 7 bloques, 7 bloques, espero que lo disfrutes. Siempre, siempre, bajo la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede. Síguelo, vamos, empezamos con un pequeño calentamiento. Eso, extendemos la, eso, balanceamos, eso, métale puntica y talón, ahí, eso, pone tu propio estilo, eso. Recuerda siempre que la actividad física te ofrece un buen bienestar y una excelente calidad de vida. Mente sana, cuerpo sano y actitud positiva. Síguelo, vamos. Vamos a soltar ese bracito ahí arriba. Eso, soltame ese brazo. Bien. Eso, excelente. Síguelo. Cuatro más. Cuatro más y damos rotación. Cuatro, tres, dos, rotación. Gira tu hermoso cuerpo ahí. Más. Más. Sí. Sí. Más. Tres, tres, dos, nos quedamos ahí. Cortito. Eso. Hey. Cuatro más. Le damos frontal arriba. Vuelve el estrés. Desde acá abajo. Le damos frontal arriba. Cuatro. Tres, dos. Va. Pum. Ha. Ha. Hey. Ha. 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 Sí. Sí. Woo. Bien. Eso. Hey. Cuatro más y cruzo. Dale. Vamos. Seguimos activo. Cuatro, cuatro, tres, dos, cruzo. Pum. Ha. Pum. Va. Pum. Va. Pum. Eso. Síguelo. Woo. Cuatro más. Vamos. Cuatro más. Me quedó la pena en abajo. Cuatro, tres, dos, va. Ha. Eso. Woo. Bueno, grupo. Vamos a empezar el primer bloque. Concentradito. Míralo. Vamos. Cuatro, seis, dos, va. Woo. Dame patada. Rodilla. Talón. Hey. Tres tiempos. Patada. Rodilla. Talón. Vamos. Eso. Otra vez. Patada. Eso. Rodilla. Talón. Tres, tres tiempos. Uno, dos, tres. Síguelo. Uno, dos, tres. Síguelo. Sencillo. Eso. Rodilla. Talón. Tres, tres tiempos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Una más. Patada. Woo. Rodilla. Salud. Tres tiempos. Uno, dos, tres. Una más, una más. Uno, dos, tres. Ha. Me quedo. Me quedo. Woo. Ahí nos recuperamos. Epa. Trupo el bolso. Si no, te quedó claro. Lo repetimos dos veces. Listo. Lo repetimos nuevamente dos veces. Vamos. Cuatro, tres, dos. Va. Woo. Rodilla. Talón. Tres, tres tiempos. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos. Uno más, uno más. Vamos. Woo. Eso. Rodilla. Talón. Tres tiempos. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos. Y me quedo. Ha. Eso. Bien. Excelente. Bueno, grupo hermoso. Va el primer bloque. Vamos con el segundo. Con el segundo tenemos que estar bien concentradito. Míralo. Todo el tensión izquierda. Listo. Vamos. Dale. Cuatro, tres, dos. Va. Rodilla. Combo, combo. Lateral. Principio. Eso. Rodilla. Fondo, 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 fondo. Lateral. Una más. Rodilla. Fondo, fondo. Rápido. Lateral. Me quedo. Woo. Ahí. Vamos. Excelente, excelente. Vamos. Grupo. Repetimos el mismo trabajo. Vamos a hacerlo dos veces. Segundo bloque nuevamente. Listo. Cuatro. Tres, dos. Va. Eso. Rodilla. Eso. Fondo, fondo. Fondo. Woo. Lateral. Principio. Ahí. Eso. Rodilla. Fondo, fondo. Lateral. Eso. Ey. Va. Va. Woo. Ey. Bueno, grupo hermoso. Ahora vamos a pegar los dos bloques. Concentradito. Listo. Vamos. Empezamos con patada. Vamos con los dos bloques. Cuatro. Tres. Dos. Va. Va. Rodilla. Talón. Tres. Tiempo. Sí, sí. Vamos. Vamos. Extensión doble. Woo. Rodilla. Fondo, fondo. Lateral. Principio, patada. Ey. Rodilla. Salón. Tres. Tres. Tiempo. Una, dos, tres. Va. Una, dos. Ey. Atención doble. ¿Qué tal ahí? Eso. Rodilla. Tres. Tres. Fondo. Lateral. Una más. Patada. Ey. Rodilla. Rodilla. Salón. Eso. Tres, tres. Tiempo. Eso. Intensión doble. Eso. Rodilla. Fondo, fondo. Me quedo lateral. Woo. Bien. Eso. Vuelo, grupo. Llevamos con bloque. Vamos con el tercer bloque. Listo. Vamos. Le damos. Ocho tiempo. Mambo y rodilla. Concentradito. Míralo. Cuatro. Tres. Dos. Va. Mambo. Rodilla. Ocho. Woo. Mambo. Rodilla. Otra vez. Ocho. Woo. Mambo. Rodilla. Eso. Síguelo. Vamos. Mambo. Rodilla. Va. Síguelo, síguelo, síguelo. Woo. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Pegamos una más. Una más. Woo. 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 Una, una, una más. Eso. Ahí. Pum. Va. Te quedo. Woo. Bien. Vamos. Bueno. Viste hermosa. Si no te quedo claro, repetimos el tercer bloque. Lo repetimos dos veces. Listo. Cuatro. Tres. Dos. Va. Mambo y rodilla. Mambo. Y rodilla. Ocho. Eso. Mambo. Y rodilla. Regálame una más. Ocho. Eso. Mambo. Rodilla. Ocho, ocho. Vamos. Eso. Mambo. Y me quedo lateral. Woo. Eso. Grupo. Bueno. Ahora pegamos los tres bloques. Listo. Vamos con los tres bloques. Concentradito. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Va. Patada. Rodilla. Eso. Salud. Vamos. Tres. Tiempo. Una. Dos. Tres. Vamos. Una. Dos. Extensión doble. Míralo. Eso. Rodilla frontal. Fondo, fondo. Lateral. Mucho tiempo. Vamos. Mambo. Rodilla. Es ocho. Mambo. Rodilla. Vamos. Principio. Patada. Eh. Vamos. Woo. Talón. Eso. Tres. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Extensión doble. Woo. Oye, qué rico. Tanto eso. Vamos. Juntos, juntos, juntos. Lateral. Mucho tiempo. Mambo y rodilla. Eso. Uno. Una más. Pasada. Pum. Pum. Rodilla. Talón. Tres, tres. Tiempo. Una, dos, tres. Una, dos. Extensión doble. Eso. Rodilla, rodilla frontal. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo, lateral. Ocho, tiempo. Mambo y rodilla. Eso. Ocho. Vamos. Y me quedo lateral. Woo. Eso. Bien. Eso es, ustedes son muy inteligentes. Cuarto bloque. Vamos. Eso. Subo, bajo. Rodilla hacia afuera. Subo, bajo. Rodilla hacia afuera. Vuelta. Dos, lateral. Listo. Vamos. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Va. Subo, bajo. Botilla. Subo, bajo. Y vuelta. Pum. Lateral. Otra vez. Tego y bajo. Rodilla hacia afuera. Vuelta. Me quedo lateral. Eso. Me quedo, me quedo. Esemente. Vamos. Grupo. Repetimos el mismo trabajo. Lo volvemos a hacer dos veces. Subo, bajo. Rodilla hacia afuera. Vuelta y dos lateral. Lo hacemos dos veces. Cuatro. Tres. Dos. Va. Subo, bajo. Rodilla. Subo, bajo. Vuelta, vuelta. Míralo. Woo. El lateral. Otra vez. Sube y bajo. Rodilla. Eso. Vuelta. Lateral me quedo. Bien. Ahí. Grupo. Ahora pegamos los cuatro bloques. Listo. Vamos. Métale, pitú. Woo. Nos fuimos con los cuatro bloques. Dale. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Más. Patada. Esa rodilla. Terno. Tres. Tres. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Etención doble. Rodilla frontal. Rodilla. Míralo. Ey. Llevo el fondo. Lateral. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Ocho. Ocho. Mambo y rodilla. Subo y bajo. Rodilla hacia afuera. Eso. Ey. Vuelta. Vuelta. Lateral. Principio. Woo. Eso. Rodilla. Talón. Talón. Tres. Tres. Tiempo. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Etención doble. Eso. Rodilla frontal. Fondo. Fondo. Lateral. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Mambo y rodilla. Eso. Dale. Vamos. Sube y bajo. Rodilla hacia afuera. Ajá. Vuelta. Vuelta. Lateral. Una más. Rodilla. Vamos. Talón. Tres. Tres. Tiempo. Una. Dos. Tres. Vamos. Una. Dos. Extensión doble. Rodilla frontal. Fondo. Fondo. Lateral. Ocho. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Mambo. Rodilla. Eso. Sube y bajo. Rodilla hacia afuera. Eso. Vuelta. Vuelta. Me quedo lateral. Uh. Una. Uya. Eso. Seguimos activos. Ey. Más cuatro bloques. El quinto bloque. Vamos a hacerlo repetitivamente. Pero en el video. Apenas son dos veces. Listo. Vamos. Subo y bajo. Mambo. Mambo. Subo. Bajo. Mambo. Y mambo. Vamos a hacerlo dos veces. Listo. Tal cual. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Sub. Bajo. Mambo. Mambo. Ey. Sub. Mambo. Mambo. Y ey. Es que voy. Bien. Eso. Lo repetimos otra vez. Vamos. Lo repetimos nuevamente. Vamos. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Va. Subo. Bajo. Y mambo. 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 Va. Subo. Bajo. Cha, cha, cha. Ey. Cha, cha, cha. Ey. Uh. Eso. Vamos. Otra vez. Lo repetimos. Sí. Vamos. Una más. Una más. Cuatro. Tres. Dos. Va. Subo. Bajo. Uh. Uh. Va. Eso. Mambo. Mambo. Y me quedo. Ey. Bien. Vamos. Ahora hacemos los cinco bloques seguidos. Listo. Cuatro. Tres. Dos. Va. Un. Crédilla. La luz. Tres. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Extensión doble. Eso. Rodilla. Conta. Fondo. Fondo. Lateral. Ocho. Mambo y rodilla. Mambo. Y rodilla. Vamos. Mambo. Subo el bajo. Rodilla hacia atrás. Eso. Eso. Vuelta. Lateral. Ey. Subo y bajo y mambo. 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 Otra vez. Subo y bajo. Mambo. Ja. Ey. Principio. Boom. Eso. Crédilla. Uh. Talón. Vamos. Tres. Tiempo. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Extensión. Rodilla. Fondo. Lateral. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Subo. Rodilla hacia afuera. Vuelta. Lateral. Subo y bajo. Mambo. 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 Otra vez. Ja. Una más. Uh. Bien. Rodilla. Síguelo. 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 Talón. Tres. Tiempo. Mambo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Extensión doble. Eso. Rodilla frontal. Fondo. Fondo. Lateral. Ocho. Mambo. Eso. Mambo. Eso. Ocho. Subo y bajo. Rodilla hacia afuera. Eso. Vamos. Vamos. Ese es el cuarto. Vuelta. Lateral. Subo y bajo. Mambo. Mambo. Ey. Mambo. Mambo. Otra vez. Eso. Bueno, grupo hermoso. Vamos a hidratarnos. Vamos a normalizar la temperatura corporal. Recuerda que la hidratación es muy importante antes, durante y después. Vamos a hidratarnos. Vamos a ir. Tomamos la vuelta. Concentradito. Concentradito. Ey. Bloque número seis. Subo. Bajo. Descorta. Tres tiempos. Subo. Bajo. Descorta. Tres tiempos. Listo. Dale conmigo. Vamos. Eso. Cuatro. Tres. Vamos. Ey. Subo. Bajo. Descorta. Tres tiempos. Eso. Otra vez. Subo. Bajo. Descorta. Tres tiempos. Rodilla. Talón. Rodilla otra vez. Subo. Mambo. Uy. Mambo. Eso. Uy. Mambo. Bien. Síguelo, síguelo. Vamos. No me canso. Yo soy fuerte. Eso. Uh. Va. Eso. Sí, sí, sí. Tu tu cuada. Uh. Va. Bien. Eso. Síguelo. Eso es este grupo. Dale, dale, dale. Tú eres fuerte. Vamos, vamos. Vamos. Una más. Subo. Bajo. Descorta. Tres tiempos. Una. Dos. Tres. Uh. Tres. Grupo. Si no te quedó claro. Te lo voy a arrepentir dos veces y nada más. ¿Listo? Vamos con el centradito. Míralo. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Subo. Bajo. Descorta. Uno. Dos. Tres. Subo. Bajo. Una más. Una más. Eso. Regalando una, una, una. Eso. Me quedo lateral. Al final. Ha. Bien. Grupo. Vamos con los seis bloques. Concentradito. Tú eres inteligente. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. Más. Patada. Hey. Rodilla, rodilla. Vamos. Salud. Tres tiempos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Atención, doble. Rodilla. Eso. Fundo, fondo. Lateral. Ocho, ocho. Mando y rodilla. Eso. Subo rodillas y afuera. Vuelta. Lateral. Subo. Mambo, mambo. Una. Otra vez. Uh. Subo y bajo. Ven, corta. Hey. Tres tiempos. Eso. Vamos. Vamos. Patada. Uh. Vamos, rodilla. Salud. Tres tiempos. Eso. Extensión doble. Rodilla. Fundo, fondo. Lateral. Ocho, tiempo. Mami, rodilla. Eso. Subo y bajo. Rodillas y afuera. Eso. Vamos. Subo. Mambo, mambo. Vamos. No importa. Síguelo, síguelo. Vamos. Uh. Subo y bajo. Ven, corta. Eso. Uh. Vamos, bro. Vamos. Ahí. Eso. Tres tiempos. Regálame uno más. Uh. Fuerte, fuerte. Rodilla. Y este le meten la actitud. Hey. Calón. Eso. Tres tiempos. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos. Extensión doble. Eso. Rodilla. Fondo, fondo. Lateral. Ocho, tiempo. Mambo y rodilla. Eso. Ocho. Mambo y rodilla. Subo y bajo. Rodilla hacia afuera. Eso. Vuelta, vuelta y lateral. Subo y mambo y mambo. Otra vez. Hey. Subo, ve, corta. Va. Extra el tiempo. Otra vez. Eso. Subo. Uh. Una uya. Hecho. Vamos, la actividad física de alegría. Sonreír no cuesta nada. Uh. Eso. Vamos. Aquí venimos a disfrutarlo. Vamos. Hey. Disfrútatelo. Vamos. Vamos con el bloque número siete. Primero se lo voy a hacer yo solo. Después lo hacemos con el grupo. ¿Listo? Mira lo que vamos a hacer. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Me voy bien. Rodilla. Seis. Tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Piro. Rodilla. Rodilla. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajo. Glúteo. Y glúteo. ¿Listo? Bueno. Nos fuimos. Síguenos. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Pam. Rodilla. Eso. Seis tiempos y giro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Giro. Rodilla. Vamos. Seis tiempos y bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y glúteo. Pum. Otra vez. L. Rodilla. Eso. Seis tiempos y giro. Giro. Rodilla. Seis tiempos y caigo. Glúteo. Otra vez. En L. Seis. Seis. Glúteo. Dale. Una más. Una más. Rodilla. Seis tiempos. Eso. Vamos. Glúteo. Uh. Bien. Ahí. Vamos ahora. Mi grupo hermoso. Vamos. Vamos con los siete glúteos. Siete glúteos. Vamos. Dale. 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 Vamos. Vamos. Cuatro más. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Más. Uh. Vamos con los siete glúteos. Tres. Eso. Eso. Están los. Tres tiempos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tensión doble. Rodilla. Fondo. Lateral. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Vamos. Subo. Vamos. Rodilla hacia afuera. Vuelta. Lateral. Subo. Mambo y mambo. Otra vez. Subo y bajo. V corta. Tres. Tiempo. Subo y bajo. V corta. Tres. Tiempo. L. Rodilla. Tiempo y giro. Seis. Tiempo. Glúteo. Principio. Uh. Rodilla. Talón. Vamos. Tres. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Tensión doble. Vamos. Rodilla. Uh. Fundo. Lateral. Ocho. Tiempo. Mambo y rodilla. Eso. Ocho. Mambo y rodilla. Subo. Bajo. Rodilla hacia afuera. Fuerte y lateral. Ma. Síguelo. Pum. Pum. Subo. Mambo y mambo. Ma. Ha. Subo. Mambo y mambo. Ha. Subo. B corta. Subo. Ey. B corta. Ey. Uno. Dos. Tres. Subo. Bajo. B corta. Tres. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Ey. Vamos. Pum. Ma. Pum. Vamos. Eso. Dale. Pum. Dale. Dale. Otra vez. Otra vez. Uh. Vamos. Talón. Tres tiempos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Extensión doble. Frotilla. Fondo. Fondo. Vamos. Lateral. Ocho. Ocho. Uh. Eso. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Fuerta. Lateral. Vamos. Mambo. Ha. Subo y bajo. Vez corta. Tres. Tiempo. Vamos. Ey. En N me voy. Rodilla. Vamos. Ey. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Eso. Bien. Glúteo. Ey. Me quedo lateral. Uh. Eso. Excelente, grupo hermoso. Buen trabajo. Ey. Bueno. Grupo. Si no te quedó claro. Vamos a repetir. Los siete bloques. Vamos a repetir dos veces. Listo. Vamos. Cuatro. Tres. Ey. Vamos a hacerlo con altitud. Vamos a meter. Con fuerza. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Más. Pum. Eso. Fuerte esa rodilla. Talón. Eso. Tres tiempos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Extensión doble. Rodilla. Fuerte. Pumbo. Lateral. Ocho. Eso. Vamos. Ocho. Mambo y rodilla. Sube y bajo. Rodilla hacia afuera. Vamos. Vuelta. Y lateral. Lateral. Sube y bajo. Mambo, mambo. Tres tiempos. Una más. Eso. Que sean dos. Subo. Me corta. Ey. Tres tiempos. Me voy en L. Dos rodillas. Seis tiempos. Seis tiempos. Lucho. Me quedo ahí lateral. Eso. Cuatro más. Disolente. Grupo para terminar. Vamos a hacer un trabajo de recuperación. ¿Listo? Vamos. Tomamos un poco de aire. Inhalamos. Exhalamos. Vamos. Ahí sencillito. Vamos a darle la pena doble. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Doble sencillito. Vamos. Eso. Toma aire. Inhalamos y esternamos. Vale. Buen trabajo, grupo. Te felicito. Vamos. Seguimos activos 100%. Eso. Siempre bajo la dirección del Rey de Reyes. Y señor de señores. Es que todo lo puede. Cuatro más y me quedo sencillo. Cuatro. Tres. Dos. Sencillito. ¿Qué? Nada. Extendemos un poco más las piernas. Balanceamos. Eso. Vamos a darle taloncito. ¿Qué? Ahí. Va. ¿Qué? Dale taloncito. Ese brazo es arriba. Hacemos un pequeño estiramiento. Eso. Entrelazamos. Tiramos. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Míralo ahí. Vamos. Fuerte esos hombros. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Otra vez. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Vamos. Cuello. Ahí. Vamos. Dale ahí. Cuatro. Tres. Dos. Cámbialo. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Mentón y atrás. Hey. Flexión. Frontal. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Por tiempo. Vamos ahí. Acá me he encontrado. Ahí. Vamos. Vamos a recuperarnos. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Regálame una más. Una más. Una más. Cuatro. Tres. Dos. Ahí. Balanceamos. Ahí. Eso. Vamos. Ahí balanceamos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Hey. Bien. Dale duro esa caderita de lado a lado. Caderita. Vamos. Dale el movimiento de la cadera para abajo. ¿Listo? Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Ahí. Vamos. Míralo. Mábalo. Stop. Dale puntita de pie. Cuatro. Tres. Nos quedamos para el peso corporal. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Vamos. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Excelente. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Estos videos los hacemos con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Recuerda siempre que la actividad física te ofrece un buen bienestar y una excelente calidad de vida. Mente sana, cuerpo sano y actitud positiva. Mil, mil rendiciones. WJ siempre activo. WJ. 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 Bien, 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 bien. Mi grupo hermoso. Excelente, excelente. WJ. Sí, 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 sí. WJ. Aún siempre. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Ahí. Excelente, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Estos videos los hacemos con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Recuerda siempre que la actividad física te ofrece un buen bienestar y una excelente calidad de vida. Mente sana, cuerpo sano y actitud positiva. Mil, mil rendiciones. WJ. WJ. Bien, 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 mi grupo hermoso. Excelente, excelente. Sí, 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 sí. Cábrele a un paciente activo.